Estamos hablando de 1.500 colonias, la meta son 5.000 comités vecinales y también comentar acerca de las cámaras de vigilancia que Seguridad Pública se presentará un diagnóstico respecto de cómo se recibió Seguridad Pública y en su momento se estará dando a conocer la situación de estas y todas las tecnologías que se ocupan en Seguridad Pública. ¿Tendrán un nuevo proyecto?